Está cerca el camino a nuestro glorioso regreso honroso al poder. Pero yo no quiero... Calla, calla, shh, mi querido hijo. Debes estar exhausto. Duerme lindo, Kobu, sueña y duerme ya. Cuando seas un gran león, tú el rey serás. Adiós. Descansa, príncipe. Mañana continuará tu entrenamiento. Desterrada y perseguida, sola y sin protección. Cuando pienso en esa bestia, aumenta mi tensión. Pero tengo un sueño lindo que me hace sonreír. Me convierte en un niño y me ayuda a dormir. Que Simba no respire más. Y a su hija pueda yo atrapar. Que na la llore de aflicción. Esa es mi canción. El pasado y mis rivales he tratado de olvidar. Y aunque sea insignificante, los quisiera yo matar. Encontraste al final a alguien que lo arrastre hacia ti. Se derramará la sangre. Es trabajo para mí. La melodía en mi rugir y el contrapunto en su gemir. Es sinfonía de destrucción. Esa es mi canción. Oscar se fue. Masira sigue aquí. Y al león voy a educar. Para convertirlo en fiera. Compasión por la maldad. Duérmete cara de pulga. Digo, ¡ay, qué preciosidad! Cuando seas un gran león. Tú el rey serás. Tampores llaman a pelear. Y Cobo ruge con maldad. La cruel venganza. Al fin vendrá. Puedo oír las voces. Cómo es el mejor. De nuestra cruel venganza. Y sangrienta rebelión. El tiempo ya llegó. El tiempo ya llegó.